Respiren un de profundo y listo. ¿Listos? Ya todos oxigenados, respiren. No los veo yo. Bueno, sí estoy viendo a Valeria. Mira, hasta andan del mismo color las chicas del coro, muy bien. Me despacio, ¿verdad? Bueno, yo ando de grisecito. Muy bien. Vamos a continuar. Aquí está la presentación ya. ¿Listos? Muy bien. ¿Qué vemos ahí? Vamos a jugar. Nunca jugaron a esto. Por aquí pasa un caballo. Pero después de ahí. ¡No! ¿No jugaron? Eso es lo más de Mochis, profe. ¡Ah! Sí, soy de los... Bueno, ya hicimos la... Ya me hicieron reír. Bueno. Bueno, yo sé que por aquí pasa un caballo. O también era la del... ¡Ay! La del capitán que se fue a la mar, 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 a ver. Nunca jugaron a ese tampoco. Capitán que se fue a la mar, 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 a ver qué podía ver, ver, ver. También es de los Mochis. Ese sí, no, esa. No se usa aquí, ¿verdad? Ese sí. Ese sí. Marinero que se fue a la mar, 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 a ver qué podía ver. Bueno. Ya vamos a entrar. La vida es una gran batalla que solo se gana con las armas, armas de tu corazón. Y vamos a empezar. Y voy a empezar por el número listo. Cada quien. Yo voy a ir, voy a ir poniendo la manita o les voy diciendo el color y ustedes van diciendo lo que dice ahí. ¿Todos listos? Y el que no... Ah, mentiras, mentiras. ¿Todos listos? Acuérdense, dijimos que estos 40 minutos que me quedan, 37 minutos, lo vamos a estar interactuando. Sí, vamos a estar... No estamos en el salón de clases, pero estamos aquí. Cada quien. Entonces, yo voy a decir color rojo y voy a decir Valeria Martínez. ¿Qué dice Valeria Martínez ahí en color rojo? Sinceridad. Sinceridad. ¿Color? Bueno, el color rojo está entre sinceridad y la otra que dice. Hay dos en cada color. ¿A quién está? Sinceridad y dignidad. Yo voy a decir la otra. Valeria Peraza, azul. ¿Qué dice Valeria Peraza aquí? Fe. Fe. Fe y voluntad. Fe. Fe, así es. Fe y voluntad. Todo lo que estamos diciendo, todo lo que nos ayuda a llevar nuestra vida, jóvenes. A llevar nuestra vida. Todo lo que estamos viviendo, hay que ser sinceros, hay que tener dignidad, hay que tener fe, la fe, la fe mueve montañas, jóvenes, hay que, pero hay que tener voluntad. Y ustedes, porque están aquí y tienen la voluntad de seguir preparando, seguir estudiando. Y seguimos con Yair, color lila, Yair. ¿Qué dice? Acción. Acción. Tenemos que accionar, no tenemos que quedarnos quietos. Por eso les digo, en esta clase, o en mi clase, vamos a estar, a veces les voy a pedir que platiquen, que hagamos ejercicios. Entonces, a veces van a dibujar, entonces, hay que tener acción. Gracias, Yair. Luego seguimos con Ernesto. El color amarillo, ¿qué nos dice Ernesto? Guau. ¿Ya se fue el Ernesto? Bueno. Honestidad. No, vamos aquí. O amor. Amor. Ah, espérame, es que no vea. ¿Dónde dice Ernesto? Es que no se ve bien. Ah, bueno, es amor. Sí, es amor. Amor. Sí. El amor mueve montañas, el amor lo puede todo, jóvenes. Verde, vamos con verde. Sigue Alan, en la lista. Voy con la lista. Alan, el verde. ¿Qué dice? Respeto. Respeto. ¿Verdad? Hay que tener respeto hacia nosotros mismos también, y hacia los demás. Hay que respetar. Y el Rosita, creo que se ve como Rosita ahí. Le tocó a Ana Paula. Ana Paula, le tocó a Rosita. Decisión. Decisión, ¿verdad? Ustedes tomaron la decisión. Voy a estudiar la carrera de negocios. No importa, ¿verdad? Que a lo mejor me digan que no, que para qué estudias. Yo tengo esa decisión y lo voy a lograr. Así es. Azul, vamos con... Bueno, ya me llevo de Valeria. Danesto que no ha llegado. Barrón, Barrón, te tocó el azul. Te tocó el azul. Valentía. Valentía y perdón, ¿verdad? Valentía y perdón. Tenemos que perdonar, jóvenes. Y tenemos que tener esa valentía porque no es fácil. No es fácil pedir perdón ni perdonar, jóvenes. Por ahí ya ustedes están jovencitos, pero a lo mejor a algunos ya les ha tocado pedir perdón o perdonar y no es fácil. Y a los que no, pues, esperemos que nunca pasen por ahí. Y la última, que es el verde. El verde es vida. Vamos con Frida. Frida. ¿Se fue la Frida? Verdad y honestidad. Verdad y honestidad. La verdad, jóvenes. Siempre hay que ser sinceros. Como yo les digo, si no sabemos, no pasa nada. Hay que ser verdaderos jóvenes. Ser sinceros. Y en todas partes. En todas partes tenemos que ser sinceros. No en la casa portarnos de un modo, no en la escuela de otro modo, con los amigos. No, sí, hay que ser, ver con nosotros mismos y honestidad. Hay que ser honestos. Sale, pues, ahí se las dejo. No sé si ya lo habían visto. Estas manitas me gustan mucho y me gusta compartirlas con ustedes. ¿Ya la habían visto? Sí, no, Valeria dice que no. No, maestro. No. Muy bien. Pues, ahí se las dejo. El fin de semana les voy a enviar. Gracias, Carla. No. El fin de semana les voy a enviar las diapositivas que hemos visto ahí en el, en su plataforma para que las tengan, para que les den un repaso, para que estudien. Recuerden también que están las grabaciones por si tienen alguna duda. OK. Vamos a ver si la cuenta, la cuenta. Ya sabemos que las cuentas son todas las que forman en el activo, en el pasivo, en el capital y en el estado de resultados tenemos cuentas. Pero ahora esas cuentas vamos a ver cómo se cargan y se abonan. La regla del cargo y del abono o la partida doble que le llamamos. ¿Estamos bien? Pues, apunten por ahí y cualquier duda con toda confianza. Pues, aquí en la presentación vamos a ir leyendo y yo les voy a ir explicando. Así que todos me van a ayudar y voy a seguir con la lista con los que me faltaron. Todos vamos a participar el día de hoy. ¿Sí? Todos vamos a participar. Entonces, dice ahí, debe. ¿Qué dice debe? Me quedé con Jennifer, no ha llegado. Carla, ya me ayudó, ¿verdad, Carla? No, aún no. Adelante, Carla. ¿Qué dice el debe? El debe y el haber. Es la columna. Ajá. Es la columna que se encuentra en la parte izquierda. Y el haber es la columna que se encuentra en la parte derecha. OK. Gracias, Carla. OK. Tenemos el libro mayor que es la cuenta T. ¿Sí? Que es más conocida como la cuenta T, jóvenes. Es esta. Aquí la están viendo. Aquí, esta es la cuenta T, que se le llama libro mayor. Y dice, el debe. Es la columna que se encuentra en la parte izquierda. Entonces, este es el debe, jóvenes. Este es el debe. Y la parte derecha es el haber. Hasta ahí vamos bien. El debe y el haber. Así se le llama el debe y el haber. OK. Ahora vamos a ver el cargo. Cargar y abonar. Cargar. ¿Qué nos dice por ahí, Luz Helena? ¿Nos puedes ayudar, Luz Helena? Cargar y abonar. ¿Qué dice? Gracias. Es anotar una cantidad en el debe de una cuenta. Ay, perdón. Perdón, espérame. Ya. Abonar. Es anotar una cantidad en el haber de una cuenta. OK. Entonces, cargar. Cargar. Es que aquí vamos a anotar. Cuando yo les he dicho, ah, se va. Es un cargo. Aquí es donde vamos a anotar la cantidad. Que se cargó a bancos 300 mil pesos. Aquí vamos a anotar. Ese es el cargo, ¿sí? O cargar. ¿Estamos bien? Ese es el cargo o cargar. Ah, que se abonó bancos porque pagamos. Lo que platicábamos ayer. Ah, aquí voy a anotar en el lado derecho. Voy a anotar. Abonar. Abonar. Vayan anotando. Vayan haciendo sus anotaciones. ¿Hasta aquí vamos bien? Con toda confianza, maestra, va muy rápido. Sí, maestra, va bien. OK. Gracias, Dania. Y seguimos con Dania. Vamos a aprovechar a Dania que habló. Dania, movimiento. ¿Qué dice movimiento? Movimiento. Son las sumas de los cargos y de los abonos. OK. Así es. Movimiento en la... No, no sé, está en el movimiento en la naranja. Los movimientos es... Vamos a sumar, por ejemplo, movimiento de outdoor. Pues sumamos todo lo que tenemos en el debe o todo lo que cargamos, lo sumamos. Y eso se le llama movimiento de outdoor. Aquí está movimiento. Vayan apuntando porque ahorita vamos a hacer un ejercicio. Ya lo vieron por ahí. Y movimiento acreedor es cuando sumamos todos los haberes o todos los abonos. Sumamos todos los abonos y me da el movimiento acreedor. Eso es el movimiento de outdoor y movimiento acreedor. La suma, movimiento de outdoor, la suma de todos los cargos. Movimiento acreedor, la suma de todos los abonos. Ahora vamos con... Me quedé con Helen. Helen está por ahí. Helen. ¿Saldo? ¿Qué dice saldo, Helen? Es la diferencia entre movimiento de outdoor y el acreedor. OK. Gracias, Helen. Es la diferencia, jóvenes. OK, aquí en el movimiento de outdoor tenemos 400 y en el movimiento acreedor tenemos 100. ¿Cuánto es la diferencia de 400 y 100? ¿Cuánto? 300. 300. 300, gracias. Entonces, como fue mayor el movimiento de outdoor, aquí lo vamos a poner, se le llama saldo de outdoor. Como dice, cuando una cuenta, su movimiento de outdoor es mayor que el acreedor, se le llama saldo de outdoor. Que es el ejemplo que les puse yo ahorita, saldo de outdoor. Tengo en el movimiento de outdoor 300 y en el movimiento creador tengo 100. La diferencia, ¿verdad? Como es mayor el movimiento de outdoor, va a ser saldo de outdoor y es la diferencia. Ahora vámonos con el saldo creador. Cuando en una cuenta su movimiento creador es mayor que el de outdoor. Ahora vamos a cambiarlo. Tengo en el movimiento creador, tengo 300. Y en el movimiento de outdoor tengo 100. Bien, la diferencia se va a ir donde está el mayor movimiento creador. Entonces, se va a ir a saldo creador. O sea, donde esté el mayor, si en el movimiento de outdoor es mayor que el acreedor, pues vamos a tener saldo de outdoor. Si en el movimiento creador es mayor, pues voy a tener un saldo creador. La diferencia entre ambos movimientos. ¿Hasta aquí bien? Sí, maestra. Y el asiento contable representa el registro de una operación contable. Vamos a poner la fecha de operación, número y títulos de las cuentas, subcuentas, concepto de importe. Eso es lo que vamos a hacer en el libro diario, el asiento contable. Hasta aquí lo que les expliqué antes del asiento contable. Todo esto es el libro mayor, que es la cuenta T más conocida. Y en el libro diario es donde vamos a ir haciendo los asientos. En el libro diario de operaciones es donde vamos a ir haciendo los asientos. Muy bien, vamos a hacer este ejercicio. Tenemos en el siguiente esquema de mayor, más conocido como cuenta T. Tenemos la cuenta de bancos. Tenemos la cuenta de bancos. Y yo les puse aquí, voy a señalarlo. Aquí yo les puse, estamos viendo el cursor, les puse 550, 450, 3,800, acá 2,000, acá 5,800, 2,000 y 3,800. Le vamos a poner el nombre. Bancos. ¿Qué representa bancos? Jair. Un activo. Así es. ¿Y cómo le llamamos? Bancos es un activo, pero ¿qué le llamamos a esta parte? O fue lo que no les dije, se llama cuenta. ¿Sí? Caja, bancos, clientes, documentos por cobrar, terrenos, edificios, los proveedores, todas las... ¿Sí? Acuérdense que tenemos activo, pasivo, capital y el estado de resultados. Y todos esos conceptos tienen cuentas. Entonces, aquí es donde vamos a poner el nombre de la cuenta, aquí arriba de la T. ¿Sí? Entonces, bancos, aquí pónganle que se llama cuenta. ¿Sí? Esta es la cuenta de bancos. ¿Estamos bien? Esta es la cuenta de bancos. Nos tiene que quedar bien claro y, de hecho, ahorita les voy a mandar unos ejercicios para que los hagan ahí en su casa. Bancos. ¿Sí? Entonces, esta es la cuenta de bancos. Al sumar todos estos, ¿cómo les llamamos a estos? ¿Es el cargo o el abono? Cargar. Es el cargo. Este es el cargo. Entonces, le vamos a poner aquí cargos. Cargos. Y acá, cuando tenemos cantidades al otro lado, que es el lado derecho, ¿cómo le llamamos? Abonos. Abonos. Pónganle por ahí. Entonces, aquí tenemos todos los cargos y aquí tenemos todos los abonos. Cargar, abonar. Pónganle por ahí, en esas flechitas o en esas líneas, ahí pónganle ustedes, háganlo ahí. Esto no se los envía, pero lo pueden hacer ahí en su cuaderno. Luego, después, al sumar todos los cargos, ¿cómo le llamamos a estos 5,800? ¿Qué dijimos ahorita? Movimiento. Debe. Movimiento deudor. Ajá. Movimiento deudor. Movimiento deudor. Movimiento deudor. Los que tenemos aquí, los 5,800, la suma. Y la suma, pues aquí tenemos nada más 2,000. Bajamos el mismo dato y se llama, ¿qué? Movimiento, ¿qué? Acredor. Acredor. Entonces, acá tenemos movimiento deudor, los 5,800. Y los 2,000 son movimiento deudor. Acredor. Acredor, perdón. Acredor. Los 5,800 son movimiento deudor. Y los 2,000, movimiento acreedor. ¿Vamos bien? ¿Todo bien, chicos del coro, Yeye? ¿Sí? ¿O no, maestra? Más despacito. Ok. Más de adelante. ¿Dania? No, sí, es que va bien. Ah, ok. Gracias. Entonces, ¿cuál es mayor? ¿El movimiento deudor o el movimiento acreedor? El movimiento deudor. Por lo tanto, ¿verdad? La diferencia, vamos a tener saldo deudor porque es mayor el movimiento deudor. 5,800 menos 2,000 son 3,800 que se le llama saldo deudor. Saldo deudor. Porque fue mayor el movimiento deudor. Si hubiera sido todo lo contrario, si acá hubiéramos tenido los 5,800, entonces hubiera sido saldo acreedor. ¿Estamos bien? También vamos a tener el caso, jóvenes, que a veces los dos, el movimiento deudor y el movimiento acreedor son iguales. Entonces, ahí se le dice que la cuenta quedó saldada. Quedó en cero, pues. Porque 5,800 menos 5,800, pues nos queda cero. Entonces, ahí se le dice que quedó la cuenta saldada, maestra. Ahí quedó la cuenta saldada. Y se le pone dos rayitas, profe. Y se le pone dos rayitas. Así es, Alan. Eso. Muy bien. Sí, lo vamos a aplicar. Mande, adelante. Es que se me estaba viendo el interno ahorita y me perdí la explicación esta. ¿Esta explicación? Sí. Va a estar grabada la clase. Ya se está grabando, sí, ya se está grabando. Pero aquí, bancos, le vamos a poner, ¿qué es bancos? Es la cuenta. Este es el libro mayor o más conocido como Cuéntate. Entonces, aquí siempre vamos a poner el nombre de la cuenta. Ya sea bancos, clientes, documentos por cobrar, deudores diversos. Todas las cuentas que ya hemos aprendido y que nos estamos aprendiendo. Que forman parte del activo, pasivo, capital y del estado de resultados. Como las ventas, como el gasto de venta, gastos de administración, gastos financieros, productos financieros. Se lo van a ir aprendiendo, jóvenes, poco a poco. ¿Sí? Poco a poquito. Pero sí, yo les pido que pues lo estudien. Porque si no lo estudiamos, no los vamos a aprender. Entonces, ya tenemos la cuenta. Todos estos 550, 400, estas cantidades que están en la izquierda se les llama cargos. ¿Sí? Se les llama cargos. Y los que están en el lado derecho se les llaman, ¿cómo se les llaman? Abonos. Abonos. Gracias. Abonos. Al sumar todos los cargos, a estos 5,800, ¿cómo le llamamos? ¿Cómo le llamamos a estos? Movimiento deudor. Movimiento deudor. Y estos 2,000, movimiento. Movimiento acreedor. Acrededor. ¿Bien? Y la diferencia. Primero vemos cuál es mayor. Ah, fue mayor el movimiento deudor. Y la diferencia, pues, las vamos a llevar a saldo deudor. Aquí mismo, abajito del que esté más alto. Ahí mismo vamos a poner la diferencia. Y si está al lado derecho, si es movimiento deudor, pues, va a ser nada más en igual de movimiento. ¿Qué le cambiamos? Saldo deudor. Y si es mayor el de acá, el del lado derecho, pues, nada más en igual de movimiento acreedor le cambiamos a saldo acreedor. Eso fue lo que explicamos, Ernesto. ¿Y en dónde se va a poner las rayitas esas que puso? ¿Bande? Aquí, ¿qué van a poner? El nombre, pues. Aquí, movimiento acreedor. Aquí, movimiento deudor. Saldo deudor. Van a ponerle el nombre, pues. ¿Sí? Ah, ok. Está bien, ya entendí. Gracias. Para servirles. Seguimos. Ok, vamos a recordar, porque ya lo vimos esto la semana pasada, creo. ¿Cuándo se debe cargar y cuándo se debe abonar? Nos tiene que quedar bien claro. Hagan su formulario, jóvenes. Hagan su formulario, como yo les decía. ¿Sí? Ahí, estamos en casita, hasta estamos en casita. Hacemos, ¿verdad? Y lo ponemos aquí. Hagan su formulario. Vamos a verlo. ¿Cuándo se debe cargar? Cuando aumenta el activo. Cuando aumenta el activo, lo vamos a cargar. Y cuando disminuye el activo, se va a abonar. Ya sabemos dónde se carga y dónde se abona. Luego, el inciso B. Cuando disminuye el pasivo, el pasivo, el pasivo se va a cargar. Cuando disminuye el pasivo. ¿Qué son los pasivos? ¿Bienes o deudas? Deudas. Deudas. Cuando disminuye. Deudas. Que le pagaste al proveedor, pues lo vamos a cargar. Y cuando aumenta el pasivo, se va a abonar. Que compramos mercancía a crédito, la que damos a deber. Ah, pues lo vamos a abonar al proveedor. Aumenta el pasivo. Inciso C. Cuando disminuye el capital, se va a cargar. Que pagamos los dividendos. ¿Sí? Que le pagamos a los socios. Disminuyó tu capital. Lo vamos a cargar. Cuando aumenta el capital, se abona. ¿Sí? Ah, los socios aportaron. Pues lo vamos a abonar. Entonces, esa es la regla del cargo y del abono. Pero para que se nos haga más fácil, aquí se las puse. Aquí la traemos en cuenta T. Cuando aumenta el activo, se carga. Cuando disminuye el pasivo, se carga. Cuando disminuye el capital, se carga. Y cuando aumenta los gastos, sí, se carga. Esto es vamos a cargar. En las operaciones, cuando tengamos esto, que aumentó el activo, se va a cargar. Cuando disminuye el pasivo, lo vamos a cargar. Cuando disminuye el capital, lo vamos a cargar. Y cuando aumentan los gastos, se van a cargar. Depende de la operación que vayamos a tratar ahorita. Luego dice, abono. Cuando aumente el pasivo, se abona, jóvenes. Cuando aumente el capital, también lo vamos a abonar. Cuando disminuye el activo, lo vamos a abonar, porque está disminuyendo mis bienes. Y cuando aumentan los ingresos, se van a abonar, que son las ventas. ¿Ok? Apunten por ahí ese formulario. Apúntenlo por ahí. En lo que Raúl no llegó. En lo que yo checo si llegó Raúl. ¿No? ¿Ernesto? ¿Ernesto sí? ¿Daniela? ¿Daniela no llegó? Daniela, esperemos que todo esté bien. ¿Daniela? ¿Jennifer? ¿Jennifer no entró? ¿Jennifer? Bueno. ¿Y Amalio? Pues tampoco. Muy bien. Seguimos. ¿Ya lo apuntaron? Ustedes me dicen, ¿cómo? Para pasar al siguiente. ¿Ya? ¿Sí? ¿No? ¿Me espérenme, maestra? Dicen por ahí, jóvenes. Y yo lo digo mucho también. Vale más una tinta borrosa que una mente brillante. Cargo y abono. ¿Lo están escribiendo? Aumenta el activo. Activo. ¿Sí? Disminuye el pasivo. Se carga. Aumenta el pasivo. Se abona. Disminuye el capital. Se carga. Aumenta capital. Se abona. Aumentan los gastos. Se cargan. ¿Sí? Y aumentan los ingresos que son las ventas. Se abona. Muy bien. Ya tengo mi formulario, chicos. Yo también. También soy alumna. ¿Sale? ¿Listos? Vamos a continuar. ¿Puedo darle vuelta a la hoja? ¿Vuelta a la diapositiva? ¿Sí? No, maestra. Ya puede pasar. Sí, sí. Gracias. Sí, maestra. Intermonetario. Vamos a tener un cargo y un abono, jóvenes. ¿Sí? Siempre. Entonces, por eso le digo, si ya lo entendemos, ¿sí? Ya la hicimos, jóvenes. ¿Sí? Siempre. Cuando tengamos un cargo, vamos a tener un abono, ¿sí? Cuando aumenta el activo, podemos tener aumento de activo y disminución del activo. Podemos tener que aumentó el activo y aumentó el pasivo. Aquí, esto que les puse aquí, este es el cargo y este es el abono, jóvenes. Son todas las posibles situaciones que nos van a dar, que se nos pueden presentar en las operaciones normales de una empresa, que puede aumentar el activo, pero también a la vez pueda disminuir. ¿OK? Compramos mercancía en efectivo. Compramos mercancía en efectivo. Mercancía, ¿es un activo o un pasivo o un capital? ¿Qué pasa? Activo. La mercancía es un activo. Aumentó, ¿verdad? Entonces, se carga. Pero también lo pagamos con caja en efectivo, lo pagamos con caja. Y caja, ¿a qué pertenece? ¿Activo, pasivo o capital? ¿Qué es caja? Es un activo, pero está disminuyendo porque paga. Entonces, aquí está la regla, lo que les estoy explicando. Aumentó el activo, el mercancía, pero disminuyó el activo en caja. ¿Lo pagamos bien? Luego la segunda dice, aumente el activo y aumente el pasivo. Voy con el mismo ejemplo. Compramos mercancía, pero ahora la que damos a deber, la que damos a deber la mercancía. Aumentó el activo porque compramos mercancía. ¿Y cómo le llamamos a la cuenta a las personas que nos dejan la mercancía de crédito? Proveedores. Proveedores. Y está aumentando proveedores porque lo que damos a deber. Entonces, aquí está. Aumentó el activo, se carga en mercancía. Y pasivo, aumentó el pasivo que es proveedor, pero se abona. ¿Vamos bien? Sí, no, maestra, sí, no. Sí, maestra. Así es como, entonces, estas son las posibles, ¿cómo se le puede llamar? Se me fue la palabra. Son las posibles alternativas que nos podemos encontrar en los registros de operaciones. ¿Sí? Que aumente el activo, se carga, y aumente el pasivo, se abona. Que disminuye el activo, se carga, y disminuye el pasivo. Pero lo vamos a ver todo esto, o que yo se los voy a enviar para que lo tengan ahí, este formulario. Lo vamos a ver en vivo y a todo color en cada uno de los ejercicios que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, ¿qué nos dice ahí? Me quedé con Alan. Alan, ¿qué dice aquí? Yo puedo, ejemplos de reglas de la partida doble. ¿Ya se fue el Alan? Aquí estoy. Adelante. Yo puedo disminuir mi activo circulante por tomar dinero de bancos para la compra de un inmueble. De tal forma, esto incrementa mi activo no circulante. Esto representa la operación activo, más activo, menos activo. Menos activo. Menos activo. Así es, gracias. Compré maquinaria, por decir así. Aumentó mi activo en el activo a largo plazo. ¿Se acuerdan? Activo a largo plazo. Pero disminuyó mi activo en bancos porque salió dinero. Ahí está. Y el otro ejemplo es el que ya les comenté. Si se compra mercancía, crédito, incrementa la cuenta de mercancía y la de proveedores en pasivo. Entonces, tenemos aumento activo en el cargo y aumento pasivo en el abono porque compré mercancía, crédito. Fue la que les comenté yo ahorita. Entonces, esos son algunos ejemplos de la partida doble. De que a todo cargo le corresponde un abono. Ok, pero para que lo veamos mejor, aquí, listos. Hasta me voy a acomodar bien para ya empezar con el ejercicio. Vamos con el ejemplo número uno. Ejemplo número uno. ¿Qué nos dice la frida? ¿Qué nos dice el ejemplo número uno? ¿Nos puedes ayudar a leerlo? Sí. Para comprender mejor la información de asientos, a continuación se presentan varios ejemplos de operaciones realizadas independientes unas de otras. Operación uno. El día primero de agosto se compraron mercancías por 40 mil en efectivo. Análisis de la operación. Ok, ya está. Y gracias, Trina. Ok, ya empezamos. Son independientes, ¿eh? Quiero aclarar. Quiero aclarar que no estamos haciendo ya el libro diario de una empresa en sí. Vamos a ver operaciones independientes, ¿sí? Son de diferentes empresas, así que, ¿por qué? Porque ahorita estamos haciendo el análisis, aprendiendo un poquito cómo se hace el asiento contable y el libro diario y el libro mayor. Pero para eso primero vamos a hacer un análisis. Dice que, nos leyó Frida, que el primero de agosto siempre es importante que lleve la fecha. El primero de agosto se compra mercancía por 40 mil pesos en efectivo. ¿Qué cuentas estamos, vamos a tener siempre un aumento y una disminución? Acuérdense, siempre va a haber un aumento en una cuenta y una disminución en la otra cuenta. Ok, ¿qué cuentas se está aumentando? Profe, ¿se puede usar almacén también en las cuentas de mercancías? Sí, así es, podemos utilizar almacén. Ya cuando veamos, cuando veamos el método perpetuo y el método analítico, ahí les voy a decir cuál cuenta es la que se usa. Ahorita es en forma general, pues yo pongo que sea mercancía, pero se puede usar almacén, producto terminado. O cuando vean costos de manufactura, jóvenes, cuando lleven esa materia, se va a manejar materia prima, producción en proceso y producto terminado. ¿Por qué? Porque es una industria. Ahorita les dije, vamos a trabajar en forma general con una empresa comercial. Ya en costos de manufactura van a ver ese tipo, a las industrias, se van a ir a las industrias. Y van a ver inventarios, ¿verdad? De materia prima, producción en proceso y producto terminado. Ahorita vamos a manejar nosotros mercancía o almacén. O si nos alcanza el tiempo, ¿por qué no? Vemos un ejemplo de una industria, operaciones de una industria. Ok, entonces aquí tenemos, compramos mercancía, ¿aumentó o disminuyó la mercancía? ¿La mercancía? Aumentó. Aumentó la mercancía por 40 mil pesos. ¿Y qué dijimos en la reglita? Cuando aumenta el activo, ¿se carga o se abona? ¿En la reglita? Se carga. Se carga, por eso aquí le puse. Se carga. Ahora, ¿qué fue lo que disminuyó? Si lo pagamos en efectivo, estos 40 mil pesos. Caja. Caja. Y es ficticio porque ahorita ya no podemos pagar 40 mil pesos en efectivo. Porque si no, sería un gasto no deducible. Entonces ahí ya le tengo que cambiar. Pero es ficticio, nada más estamos practicando. Pero en nuestra vida real ya no podemos pagar 40 mil pesos en efectivo. Chaca, chaca, chaca. Ya no. Acuérdense, estamos preparándonos para hacerlos mejores. Entonces, ahí da salida al mercado, ser los mejores profesionales. Entonces, ahorita ya no. Entonces, ahí le vamos a cambiar. Entonces, caja. ¿Pero qué pasó con caja? ¿Aumentó o disminuyó la caja? Disminuyó. Aguero 40 mil pesos. Disminuyó. Disminuyó. ¿Qué dice la reglita del cargo y del abono? ¿Qué dice cuando el activo disminuye? ¿Se abona? Se abona, se abona. Entonces, aquí está el análisis. OK, ya dijimos que aumentó mi activo, el mercancías, la cuenta de mercancías por 40 mil pesos y se carga. Y disminuyó mi activo, que fue la caja, por 40 mil pesos. Y de una vez lo vamos a cambiar para que ustedes lo tengan. Lo vamos a cambiar aquí con cheque. Entonces, aquí hay, ¿qué cuenta sería, jóvenes? Ya no sería caja, ¿qué cuenta sería? Bancos. Exactamente. Bancos. OK, si lo están viendo bien, porque estoy trabajando en ella. Entonces, disminuyó bancos. OK, ahora vamos a hacer el asiento contable. Entonces, hicimos el análisis. Hicimos el análisis. Ahora vamos a hacer el asiento contable, que es el que nos sirve para realizar el libro diario. Asiento contable. En el asiento contable tenemos que poner el nombre de la cuenta, el cargo y el abono. Entonces, mercancías ya dijimos que se cargó. Fíjense, en el análisis dijimos que se cargó. Entonces, vamos a poner mercancías. Y en el cargo, que siempre van en el lado izquierdo, 40 mil. Y si abonó, ya no fue caja. ¿Qué abonamos? Abonamos a? Banco. A banco. Abonamos a bancos, 40 mil. OK, entonces, este es el asiento contable, donde estamos cargando a mercancías porque compramos mercancía. Aumentó mi cuenta de mercancías. Y estamos abonando a bancos porque disminuyó mi cuenta de bancos porque lo pagamos con cheque. Siempre, jóvenes, siempre en el asiento contable, ¿verdad? Vamos a poner una notita. Al terminar, sí, el cargo y el abono. Y ya nos dimos cuenta, ¿verdad? Que el cargo son 40 mil y el abono son 40 mil. ¿Y qué nos dice Lucas Pachoni? Que a todo cargo, no se les va a olvidar, a todo cargo le corresponde un abono y nos tienen que salir las mismas. Lo que cargué, 40 mil, lo tengo que abonar. Entonces, aquí ya lo estamos cumpliendo la partida doble. Que a todo cargo le corresponde un abono. OK, para terminar este asiento contable, y se los voy a repetir mucho, a partir de hoy, siempre le tenemos que poner una pequeña leyenda. ¿Qué dice la contabilidad? Que tiene que ser lo más clara, ¿se acuerdan? En los objetivos, lo más clara, lo más sencillo. Pues, aquí también, por eso tenemos que anexarle una pequeña leyenda, ¿sí? Una leyenda, una interpretación de lo que hicimos. Ah, se compra mercancía al contado, pero aquí ya no fue al contado. ¿Sí? Le vamos a poner con cheque. Se compra mercancía, es pidiendo un cheque. ¿Cómo se dice? ¿Es pidiendo un cheque o con cheque? Se compra mercancía con cheque. ¿Cómo? Para que alcance aquí. Con cheque. ¿Sale? Entonces, siempre, siempre, desde ahorita ya, no nos vamos, ¿sí? Y que no se nos olvide, siempre, siempre, al terminar el asiento diario, el asiento contable, le tenemos que poner una pequeña interpretación. ¿Por qué? Porque es para nosotros. Porque si nos equivocamos en algo, ah, ya vamos y vemos ese, ah, mira, es que se trata de esto. Que si no le ponemos nada, a lo mejor algunos no se lo ponen jóvenes, ¿sí? Pero en lo personal, y me ha servido mucho, me ha funcionado en nuestra vida que tengo desde el 95, llevando las contabilidades, me ha servido mucho porque me surge una duda y me voy, me voy al asiento contable y ya leo, ah, mira, es que fue esto, esto. Aquí es para especificar lo que se hizo. Ok, entonces, ese es el asiento contable, que lo vamos a hacer en el libro diario general. Esto es lo que vamos a ir a hacer en el libro diario general. Obviamente, le vamos a anexar, ¿se acuerdan lo que vimos ayer? El catálogo, el número de la cuenta, la póliza. ¿A qué póliza pertenece eso? Si está saliendo dinero. A ver, ¿a qué póliza pertenece? O sea, vamos a ver lo que vimos ayer, a recordarlo. ¿A qué póliza pertenece? De cheques o de egresos. ¿Se acuerdan? Gracias, Helen. Cheques o de egresos. Y por último, vamos a hacer la cuenta T o el libro mayor. Las cuentas T, jóvenes, o el libro mayor, se hace una para cada cuenta. ¿Sí? Voy a abrir, ¿sí? Cargamos a mercancías, compramos mercancía por 40,000, voy a abrir una cuenta T para mercancías, voy a abrir una cuenta T para bancos, voy a abrir una cuenta T para clientes. Así conforme vayamos apareciendo en el registro de operaciones, se va haciendo para cada cuenta, esa cuenta T. ¿Sí? OK. Entonces, aquí está el libro mayor o más conocido como la cuenta T. Arriba, ¿qué dijimos que poníamos? ¿Cómo se llama esto, mercancías? ¿Cómo le llamamos? Cuenta. Cuenta. Y, ¿cómo se cargó? Aquí dice que en el lado izquierdo siempre debemos de poner los cargos y en el lado derecho los abonos. Entonces, aquí estamos cargando los 40,000 pesos, el mercancía. Ahora me voy aquí. Ya no es caja. ¿Cuál fue la cuenta que utilizamos? ¿Cuál fue la cuenta que utilizamos? Sí. Cheques. No, la cuenta. Bancos. Bancos, ya no se les olvida. La cuenta es bancos. Cheques es el medio como lo hicimos, porque también les puedo poner por transferencia. ¿Se acuerdan? Que también podemos transferirle, ¿sí? Al proveedor. Bueno, también podemos pagarle con tarjeta. Sí. Pero la cuenta se llama bancos. Que no se les olvide. Bancos. Y como disminuyó bancos, es un abono, pues lo pongo acá. Acá lo pongo bancos, 40,000 pesos. Así es como se hace el libro mayor, más conocido como Cuéntate. ¿Alguna duda hasta aquí? No, maestra. ¿Puedo continuar? Vamos a hacer un ejercicio. ¿Puedo continuar o me espero? Veo que Valeria está escribiendo, yo por eso pregunto. No, se puede continuar. Ok. Me gusta, fíjense, que pongan la cámara. Se pueden poner porque así hagan cuenta que estoy en el salón, porque estoy viendo que Valeria está apuntando y yo pregunto. Adelante. Gracias, Valeria. Seguimos con el ejemplo número 2. Vamos con el número 2. Lo voy a poner, creo que aquí sí. Lo voy a poner para que lo vean mejor en pantalla. Acuérdense que estaba trabajando escribiendo en el número 2. ¿Qué nos dice el número 2? Y continúo con... Ana Paula, ¿está por ahí Ana Paula? Sí, maestra, aquí estoy. ¿Qué nos dice el 2, por favor? El día 5 de agosto se compraban mercancías por 25,000 a crédito. Ok, gracias Ana Paula. Siempre tiene que venir la fecha, jóvenes. Y si ustedes están trabajando o cuando vayan a trabajar les entregan algo sin fecha. Hay que ponerle la fecha. Salud. Por eso yo les pido, jóvenes, en sus trabajos, para que irnos acostumbrando su nombre y la fecha. Salud, te dijeron. Gracias. Aparte de mi hijo. Gracias, Valeria. Ok, vamos a hacer el análisis. Compramos mercancía. Fíjense, fue lo mismo que en la operación anterior. Pero ahora, ¿qué fue? ¿Qué dice? A crédito. Esa es la palabra clave. A crédito. Ok, y pues seguimos con el análisis. Aumentó, aumentó mi activo en mercancías, pero ahora por 25,000. Cuando aumenta el activo, ¿qué dijimos que es? ¿Un cargo o un abono? Aumenta el activo. Cargo. Es un cargo. Aquí lo pusimos. Pero ahora, compramos a crédito. ¿Cómo le llamamos a las, a esa cuenta cuando quedamos a deber la mercancía? ¿Pasivos? Sí, es el pasivo. El concepto es el pasivo, pero la cuenta, ¿cuál es? Dentro del pasivo tenemos proveedores, tenemos acreedores diversos, tenemos documentos por pagar, impuestos por pagar. Esas son las cuentas. Sí es pasivo. Cuando quedamos a deber algo, es una deuda a los pasivos. Pero, ¿cómo le llamamos a esa cuenta? Dice, compramos mercancía por 25,000 pesos a crédito. ¿Qué es lo que se llama? ¿Perdad los proveedores? ¿Cómo se llama, Daria? Proveedores. Proveedores, así es. Proveedores. Entonces, aumentó pasivo, pero en proveedores aumentó porque quedamos a deber, ¿sí? Tenemos esa deuda por 25,000 pesos. ¿Y qué dice aquí? Otra vez nos vamos a la reglita. ¿Qué dice la reglita cuando aumenta mi pasivo? ¿Qué dice? Se abona. Se abona. Se abona. Entonces, ya tenemos el cargo y el abono. Como nos dijo Lucas Pacholi desde 1494, el fray Lucas, el padre de la contabilidad, que siempre se los voy a estar repitiendo, ¿ok? Aunque se ría mi esposo, a todo cargo le corresponde el abono. Entonces, aquí hicimos el análisis. Una vez que hicimos el análisis, pues facilito, el asiento contable. No todo el tiempo, ahorita estamos haciendo el análisis porque estamos conociendo las cuentas. Ya cuando nos los aprendamos, ya no vamos a hacer análisis. Nos vamos a ir directo al asiento contable, que es el libro diario, y a la cuenta T, que es el libro mayor. ¿Sale? ¿Ok? Entonces, aquí el asiento contable. Vamos, tenemos el nombre de la cuenta, el cargo y el abono. Entonces, ya sabemos que mercancías se carga porque compramos, aumentó mi almacén de mercancía. Entonces, cargamos a mercancías 25,000 con abono a proveedores. Aquí está el abono a proveedores 25,000. ¿Y qué dijimos? Que siempre vamos a poner una leyenda, una interpretación. ¿Ahora qué? Se compran mercancías, pero ahora hay crédito. Y cuando yo les dé los requisitos de operaciones, a lo mejor ya voy a ser más amplia, voy a ser más clara. Se compró mercancía a crédito al señor José López por 25,000. Entonces, ya hasta aquí le vamos a poner se compra mercancía a crédito al señor José López o a la empresa Tututitos S.A.S.B. Acabo de inventar. ¿Ok? Entonces, este es el asiento contable. Ahora en el libro mayor, que es la cuenta T, acuérdense, abrimos una cuenta T, la cuenta se llama mercancías y cargamos aquí 25,000. Abrimos otra cuenta para proveedores, que es la cuenta de proveedores y abonamos aquí a 25,000. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas? No, maestra. ¿Dudas hasta aquí? ¿Ok? Entonces, aquí, ya este es el asiento número 3. Ya la última y nos vamos. La última y nos vamos para no dejarlo pendiente. Operación número 3. El día 6 de agosto se compraban computadoras por 30,000 pesos con cheque. Aquí ya utilizamos el cheque, ¿sí? Compramos computadoras. Las computadoras, ¿a qué pertenecen? ¿A qué cuenta pertenece? ¿A qué cuenta? Equipo de cómputo. Equipo de cómputo. Equipo de cómputo. ¿Mobiliario? Sí, equipo. Pues las computadoras, más que nada, las vamos a manejar en equipo de cómputo, ¿sí? Porque son computadoras y que nos van a durar de 3 a 4 años. Entonces, son la cuenta ese equipo de cómputo y pertenecen al activo porque es un bien que yo estoy adquiriendo. Y como estoy adquiriendo ese activo, aumentó, ¿sí? por 30 mil pesos. Cuando aumenta el activo, ¿qué dijimos? ¿Qué es el? Se carga. Carga. Y lo pagamos con cheque. ¿La cuenta de cheque es a qué pertenece? ¿Activo, pasivo, capital? ¿Pertenece a bancos? ¿Bancos a qué pertenece? ¿Activo, pasivo, capital? Activo. Activo. Activo está disminuyendo. Activo. Muy bien, gracias. Pero está disminuyendo la cuenta de activo. Entonces, ¿qué dice nuestra reglita? Que cuando disminuye la cuenta, ¿qué va a hacer? Se abona. Se abona. Entonces, ya tenemos el cargo y el abono. Ya nos vamos entonces al asiento contable. Una vez que tenemos el análisis, nos vamos al asiento contable. ¿Sí? Cargamos equipo de cómputo 30 mil pesos. Con abono a bancos en la otra columna los 30 mil pesos. Y ponemos nuestra leyenda. Se compran computadoras y se pagan con cheque. Y la cuenta T, acuérdense, vamos a abrir una cuenta T para equipo de cómputo. Y otra cuenta T para bancos. Ahorita estamos con registro de operaciones independientes. Cuando ya realicemos desde una sola empresa, una sola vez vamos a abrir la cuenta de bancos, la cuenta de maquinaria, la cuenta de equipo de cómputo. ¿Sí? Entonces, hasta aquí la vamos a dejar, jóvenes. Mañana continuamos. Traten de hacer el ejercicio que les dije. El que tienen ahí, el que acaban de bajar. ¿Sí? A ver si lo pueden ir haciendo. ¿Qué es lo que van a hacer ahí? Y ya lo vimos ahorita, por ejemplo, compra de mercancía al contado. ¿Qué cuentas estamos afectando? ¿Qué cuentas afectamos? Voy a ponerlo más grande. Aquí. Compra de mercancía. Así es. Mercancía. Y la pagamos de contado. ¿Qué sería? Banco. La caja. De contado es caja. Como aquí no hay cantidad, pues sí podemos poner caja. Clasificación. La mercancía. ¿Es a corto o a largo plazo la mercancía? Corto plazo. Corto plazo. ¿Y es activo o pasivo capital? Activo. Activo. Y como compramos de mercancía, aumentó mi activo. ¿Se carga o se abona? ¿Se carga? Se carga. Eso es lo que van a hacer. Pueden ir haciendo de todo. Vayan haciendo si pueden, ¿sí? Para que vayan viendo y que nos salgan las dudas. Y ya mañana lo vamos a terminar y vamos a ver otras cositas más. Entonces, la caja. También la clasificación es a corto, a corto plazo. Pueden ponerlo también a corto plazo. ¿A qué pertenece? La caja. ¿A qué pertenece? La caja. Es un activo. Activo. Se carga o se abona. Si disminuye la caja. Se abona. Se abona. ¿Sí? Entonces, esto es lo que vamos a hacer en este ejercicio. ¿Sí? Para irnos familiarizando con ello y ya irnos al registro de operaciones. Pues, gracias. Les robé cuatro minutos, perdón. Pero creo que fueron valiosos para explicarles esta partecita que ya lo pueden ir haciendo. ¿Ok? ¿Alguna duda, comentario? Adelante. Ese trabajo no lo vamos a subir a la plataforma. No, es...